Todo me parece diferente si no estás Eres mi alegría, mi tristeza si te vas Eres la mujer que yo soñé Eres lo que yo siempre busqué Y hoy me doy cuenta que de mí te vas Solo entre tus brazos puedo ver lo que soñé Soy feliz contigo porque siempre te esperé Hoy solo te vengo yo a decir Hoy solo te quiero yo decir Eres lo más bonito que pudiera encontrar Me gusta tu sonrisa, tu forma de pensar Solo entre tus brazos puedo ver lo que soñé Soy feliz contigo porque siempre te esperé Hoy solo te vengo yo a decir Hoy solo te quiero yo decir Eres lo más bonito que pudiera encontrar Me gusta tu sonrisa, tu forma de pensar Música No puedo hacerme a la idea De verte siempre con él No puedo hacerme a la idea Me duele, me duele y no sé qué hacer De veras que no comprendo Cómo te pude perder Según yo fui tan atento No sé con él No sé con qué te fallé De veras cuánto lo siento Te di todo y te fui fiel Siento que muero por dentro Contigo no he de volver Música De veras cuánto lo siento De ti no quiero saber Amor como ese no es cierto Contigo no he de volver De veras que no comprendo Cómo te pude perder Según yo fui tan atento Según yo fui tan atento No sé con qué te fallé De veras cuánto lo siento De ti no quiero saber Amor como ese no es cierto Contigo no he de volver Amor como ese no es cierto Música 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 ¿Por qué no te puedo olvidar Si ya no estás conmigo? Música No sé dónde voy a parar Siento enloquecer Música No sé cómo diablos borrar Este pensamiento Música Música Será que muy dentro de mí No te quiero olvidar Música Música Será que tu corazón Aún late por mí Si tu corazón Aún siente algo de amor Por mí Dime por favor No me hagas ya sufrir No me hagas ya sufrir Dime por favor Y seré muy feliz Música ¿Por qué no te puedo olvidar Si ya no estás conmigo? Música No sé Música No sé dónde voy a parar Siento enloquecer Música No sé cómo diablos borrar Este pensamiento Música Música Será que muy dentro de mí No te quiero olvidar Música Música Será que tu corazón Aún late por mí Música Si tu corazón Aún siente algo de amor Por mí Música Música Dime por favor No me hagas ya sufrir Música Música Dime por favor Y seré muy feliz Música Música Me desperté Con la necesidad Con la necesidad De estar contigo De verte otra vez Deseando también Apretarte en mis brazos Y sentir tus caricias Y sentir tus besos Música Me desperté Con el llanto en los ojos Sintiéndote lejos Tan lejos Un nudo en mi garganta Me impide hablar No puedo hablar Solo llorar No quiero recordarte Solo me hago mal Solo quiero llorar Solo quiero llorar Solo quiero llorar Música Me desperté Con el llanto Con el llanto en los ojos Sintiéndote lejos Tan lejos Deseando también Apretarte en mis brazos Y sentir tus caricias Y sentir tus besos Un nudo en mi garganta Me impide hablar No puedo hablar Solo llorar Solo llorar No quiero recordarte Solo me hago mal Solo quiero llorar 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 Volver otra vez contigo Me lo pregunto mil veces yo mismo Volver a sentir contigo Las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado Al verte otra vez, al estar a tu lado Al sentir tu calor que estremece mi piel Siento deseos de volver Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias Y tus labios de miel Volverme a enamorar Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias Y tus labios de miel Volverme a enamorar Volver otra vez contigo Me lo pregunto mil veces yo mismo Volver a sentir contigo Las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado Al verte otra vez Al estar a tu lado Al sentir tu calor Que estremece mi piel Siento deseos de volver Siento deseos de volver Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias Y tus labios de miel Y tus labios de miel Volverme a enamorar Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar Y al sentir tus caricias Y tus labios de miel Volverme a enamorar Volverme a enamorar Volverme a enamorar Vete, se te hace tarde No quiero que sospeche Que tú estuviste aquí Me duele que te vayas Será porque aún te quiero Pero es mejor así Píntate bien tu cara Píntate bien tu boca Ponte rímel también Ve y mírate al espejo Revísate muy bien Cuando llegues con él Lo beses y lo abraces No vayas a confundir Y si él te preguntara En donde tú estabas Dile que por ahí Antes de que te vayas Yo te quiero decir Que no olvides la cita Sabes que nos queremos No dejes de venir Cuando llegues con él Lo beses y lo abraces No vayas a confundir Y si él te preguntara En donde tú estabas Dile que por ahí Antes de que te vayas Yo te quiero decir Que no olvides la cita Sabes que nos queremos No dejes de venir Cuando llegues con él Lo beses y lo abraces No vayas a confundir Y si él te preguntara En donde tú estabas Dile que por ahí No vayas a confundir Te olvidaré, aunque tenga que llorar Me alejaré, no te quiero ya rogar Me marcharé, donde no te mire ya Y sufriré, más te tengo que olvidar Ya no tendré, que apurarme por llegar Al fin tu amor, con tu orgullo es por demás Pero los dedos que tu voz cambia me dio Serán clavados en el alma de los dos Cuando te abracen, te acaricien, sentirás Que son mis besos, pero ya no me tendrás Y si un día vuelves a mi lado, sentirás Que es por tu culpa y nada, nada queda ya Si un día te dejan y no encuentras la razón Sabrás la pena de mi pobre corazón Si nunca vuelves a mi lado, ya verás Que otro cariño como el mío no encontrarás Aunque no quieras, tú también vas a llorar Pues cuando se ama, no es tan fácil olvidar Me marcharé, donde no te mire ya Y sufriré, más te tengo que olvidar Pero los dedos que tu voz cambia me dio Serán clavados en el alma de los dos Cuando te abracen, te acaricien, sentirás Que son mis besos, pero ya no me tendrás Y si un día vuelves a mi lado, sentirás Que es por tu culpa y nada, nada queda ya Si un día te dejan y no encuentras la razón Sabrás la pena de mi pobre corazón Si nunca vuelves a mi lado, ya verás Que otro cariño como el mío no encontrarás Aunque no quieras, tú también vas a llorar Pues cuando se ama, no es tan fácil olvidar Pues cuando se ama, no es tan fácil olvidar No me vengas a llorar Con esos ojos Ya no me importa saber por quién suspiras Me dolió el alma Me dolió el alma Ya no te dejan y no encuentras la razón Ya eres ajena Y aunque no seas feliz Me da vergüenza decir que un día te quise Bendito cielo Bendito cielo, ya ni me acuerdo de ti Cuánto te quise Quise, mujer, cuánto te quise Quise, mujer, cuánto te quise Si hasta lloraba de amor por tu querer No te importó No te importó Mirar, rodar mi llanto Te amaba tanto Que hasta me olvidé de ti Ya no me busques Ya no me busques, mujer Ya no me busques, mujer Ya no hay cariño Ya eres ajena Y aunque no seas feliz Me da vergüenza decir que un día te quise Bendito cielo, ya ni me acuerdo de ti Gracias al cielo, ya ni me acuerdo de ti Bendito cielo, ya ni me acuerdo de ti Perdóname, si yo al marcharme, te hice llorar, por no explicarme Pero es que tú, ya tienes dueño, y son de él, todos tus sueños Será mejor, ya no mirarnos, aunque hay dolor, al separarnos Prefiero así, aunque me duela, ya encontraré, otra alma nueva Al marcharme de ti, no quiero regresar, porque tú, aún no sabes amar Será mejor, no tratemos de hablar, ya todo está olvidado Al marcharme de ti, tan solo he de sufrir, la soledad, porque tú ya no estás Yo sufriré, solo el dolor, hasta que muera Será mejor, ya no mirarnos, aunque hay dolor, al separarnos Prefiero así, aunque me duela, ya encontraré, otra alma nueva Al marcharme de ti, no quiero regresar, porque tú, aún no sabes amar Será mejor, será mejor, no tratemos de hablar, ya todo está olvidado Al marcharme de ti, tan solo he de sufrir, la soledad, porque tú ya no estás Yo sufriré, solo el dolor, hasta que muera Siento que ya no me quieres, sé que me piensas dejar Aunque tú, aunque tú no me lo has dicho, se te nota al platicar Soy muy poco, tú lo sabes, soy un tonto, nada más Tienes libre tu camino, te deseo felicidad Que me sirva de experiencia, como pude imaginar Si no soy, ni valgo nada, y hasta a ti quise llegar Tú no me quieres Tienes razón No vale nada, mi corazón Es imposible Es imposible Tenerte a ti Tú no me quieres Ya descubrí Fue un sueño lindo Bella ilusión Pero rompiste Mi corazón 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 Soy un tonto nada más, tienes libre tu camino, te deseo felicidad Que me sirva de experiencia, como pude imaginar Si no soy ni valgo nada, y hasta aquí quise llegar Tú no me quieres, tienes razón, no vale nada mi corazón Es imposible tenerte a ti, tú no me quieres, ya descubrí Fue un sueño lindo, bella ilusión, pero rompiste mi corazón No me quieres, no me quieres No me quieres, no me quieres No me quieres, no me quieres Creíste seria fácil Seguir sin mí la vida Se te hizo muy poquito, lo que yo te ofrecí En busca de experiencia, te fuiste a la aventura Tirando a la basura, el cariño que te di Las cosas no salieron, como tú las planeaste Y hoy vuelves derrotada, buscando mi perdón Lo malo es que regresas, ya demasiado tarde El tiempo se ha encargado, el tiempo se ha encargado Es que por ti, se me acabó El amor Me puedes maldecir, si con eso mitigas tu tristeza Pero debes tener la certeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas, vivir en tu corazón El amor 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 Como el amor, me puedes maldecir Si con eso me triggas tu tristeza Pero debes tener la certeza Que hagas lo que hagas, viviré en tu corazón Que hagas lo que hagas, viviré en tu corazón Yo te di lo mejor de mi vida Puse en ti mi más grande ilusión Esperé tanto tiempo el cariño Que de ti nunca, nunca llegó Mi paciencia ya se ha terminado Y por eso mejor te digo adiós Es tan triste vivir enamorado Sin tener esperanzas de tu amor Cuántas noches soñé con un beso Que tu boca jamás me lo dio Cuánto tiempo esperé de tus labios Tan siquiera una frase de amor Fue imposible lograr tu cariño Y por eso mejor yo me voy Y por eso mejor te digo adiós Y por eso mejor te digo adiós Es tan triste vivir enamorado Sin tener esperanzas de tu amor Cuántas noches soñé con un beso Cuántas noches soñé con un beso Tan siquiera una frase de tu amor Fue imposible lograr tu cariño Y por eso mejor yo me voy Por eso mejor me voy Y por eso mejor te digo adiós Gogai, todo mi amigo Y por eso mejor me voy Sí, mi amor Y por eso mejor me voy Vine 需要 Y Te dejé partir y no me importó Tu tristeza y tu llanto Ya no puedo entender por qué te dije adiós amándote tanto Una simple discusión acabó con lo mejor que me había dado la vida El orgullo me enseñó y no me permitió detener tu partida Y tarde cuenta me di que vivir sin ti no tiene sentido Pero no sé qué hacer para convencer a tu corazón que vuelva conmigo Ya se lo negó mi orgullo Ha ganado la razón Y con el alma en la mano Te pido perdón Ya se lo negó mi orgullo Estar sin ti no puedo más Vivo tan desesperado Por favor regresa ya Ya se lo negó mi orgullo Mi orgullo Ha ganado la razón Y con el alma en la mano Y con el alma en la mano Te pido perdón 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 Y me enamoré perdidamente Sin medir las consecuencias Sin pensar en las diferencias Que hicieron imposible nuestro amor Pero a pesar del dolor que siento al haberte perdido No me arrepiento de haberte dado lo mejor de mí Y en el ocaso de mi existencia quiero decirte Que por haberte conocido Y por haberte tenido Me valió la pena vivir Yo sé que no fue tu culpa Mucho menos culpa mía Y sabía desde un principio Que algún día te perdería Y no por falta de amor Fue por muchas más razones Pero a pesar de la pena Que me dejó tu partido Te prometo Que voy a amarte Lo que me resta de vida Antes de ti Viví engañado Creí tener lo que había soñado Pero al conocerte y tenerte a mi lado Todo mi mundo cambió Y me enamoré perdidamente Sin medir las consecuencias Sin pensar en las diferencias Que hicieron imposible nuestro amor Pero a pesar del dolor que siento al haberte perdido No me arrepiento No me arrepiento de haberte dado lo mejor de mí Y en el ocaso de mi existencia Quiero decirte Que por haberte conocido Y por haberte tenido Valió la pena vivir Valió la pena vivir Y en el ocaso y en el cielo Solo hate Tu me dejó tu Cuando escucho a la gente decir que recordar es volver a vivir Y yo no lo entiendo, porque de pronto me siento morir cuando te recuerdo No me he podido borrar la luz de tu mirar, ni el sabor de tus besos Saber que tú no mereces mi amor, mucho menos mi dolor, de nada sirve Pues mi corazón a pesar de tu traición bien te recosigue A latir solo para ti, sabiendo muy bien que lo nuestro ya es imposible Intenté de muchas formas olvidarte Mil aventuras y parrandas ya viví Pero en todas partes yo miro tu imagen Lo que tocaste se impregno de ti Mañana mismo yo me voy para alejarme De los recuerdos que tú dejaste aquí A ver si lejos me olvido de tu nombre Ya estoy cansado de vivir pensando en ti Música Saber que tú no mereces mi amor, mucho menos mi dolor De nada sirve Pues mi corazón a pesar de tu traición bien te recosigue A latir solo para ti, sabiendo muy bien que lo nuestro ya es imposible Intenté de muchas formas olvidarte Intenté de muchas formas olvidarte Mil aventuras y parrandas ya viví Pero en todas partes yo miro tu imagen Lo que tocaste se impregno de ti Mañana mismo yo me voy para alejarme De los recuerdos que tú dejaste aquí A ver si lejos me olvido de tu nombre Ya estoy cansado de vivir pensando en ti Música Te lo dije mil veces Que ibas a arrepentirte Que no me olvidarías Que me ibas a extrañar Y también te lo dije Que volverías muy tarde Que volverías muy tarde Porque yo tu abandono No lo iba a perdonar Yo no voy a negarte Que te amé Tu locura Y al mirarte con otro Me llené Me llené El rencor Que a mi alma hecha pedazos La llevé a la tortura Y a un infierno de celos Por culpa de tu amor Destrozaste mi vida Y eso no lo perdonó Ya mi amor no has perdido Nada puedes hacer Es por eso te pido Que me dejes tranquilo Si yo ya no te quiero ¿Para qué devolver? ¿Para qué, mía? Música Yo no voy a negarte Que te amé Con locura Y al mirarte con otro Me llené Me llené El rencor Que a mi alma hecha pedazos La llevé a la tortura Y a un infierno de celos Por culpa de tu amor Aunque ya no te quiero Lúpido por tu descanso Me da lástima verte Derrotada y sin luz Ojalá que un día encuentres Quien te ayude en la vida A cargar con el peso De tu triste cruz Música Por culpa de tu descanso La flecena En穿é Si te nogle De tu descanso El rencor Yo no sé si alguna vez te remuerda la conciencia Y si vas a arrepentirte de haberme dado esta pena Aunque ya te perdoné, no sé si eso es suficiente Para que vivas feliz y ya nunca me recuerdes Lo que sé es que tu traición me ha dejado destrozado Y por más que yo lo intento, de mi alma no te he sacado Esto que me pasa hoy, son cosas que no se entienden ¿Por qué? ¿Por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza Sigo de ti enamorado Olvidarte ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado Esto que me pasa hoy Son cosas que no se entienden ¿Por qué? ¿Por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza Y a pesar de mi tristeza Sigo de ti enamorado Olvidarte ordena mi cabeza Olvidarte ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado O modo de despedirte Y a pesar de mi tristeza No lo mereces Y a pesar de mi tristeza Y a pesar de mi tristeza O modo de despedirte ¡Gracias! 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 Mi amor tenme confianza Yo te prometo que voy a regresar Ten mi presente Siente que ya nos pertenecemos Que aunque muy lejos estemos No nos vamos a olvidar Quisiera encontrar las palabras para mitigar tu tristeza Para aligerar la pena que mi partida te causa Quisiera tenerte abrazada y no dejar que este adiós llegara Y no sentir este dolor que a los dos nos desgarra Por favor bonita ya no llores Sabes que tengo que marchar Es por nuestro futuro Pero mi amor yo te juro Que muy pronto Que muy pronto voy a regresar Seca y se llanto Y vuelve a besar Mi amor tenme confianza Yo te prometo que voy a regresar Ven, siempre, siempre Que ya nos pertenecemos Que aunque muy lejos estemos No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar No nos vamos a olvidar Después de tantos caminos Que en el mundo recorridos Después de tantos dolores Los dolores que en la vida conocí Había perdido Había perdido la fe de poder encontrar El amor verdadero Sincero Sincero En quien poder entregar Mi cariño Mi cariño sincero Pero llegaste tu y con tu dulce mirar Cambiaste mi mundo entero Y hoy solo puedo decir Que por fin soy feliz Porque en verdad te quiero En ti encontré la ilusión El amor, la pasión Que yo ya no buscaba Por ti todo tiene valor Se alegra el corazón Y se noblece el alma En ti una luz veo brillar Que ilumina mi andar Y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar Y mientras tenga vida Tú serás mi amada Y mientras tenga vida En ti encontré la ilusión El amor, la pasión Que yo ya no buscaba Por ti todo tiene razón Se alegra el corazón Y se noblece el alma En ti una luz veo brillar Que ilumina mi andar Y me llena de calma Por ti desde hoy voy a luchar Y mientras tenga vida Tú serás mi amada Y mientras tenga vida 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 Aunque ha pasado mucho tiempo no he podido Borrar tu imagen de mi mente y corazón Fue muy difícil renunciar a tu cariño Pero te juro que lo hice por amor Partí dejándote la vida destrozada Sé que pensaste que tu pena no me importó Quiero decirte que estabas equivocada También a mí me hizo pedazos desearios Pero me fui porque yo no podía ofrecerte El sueño hermoso que tiene toda mujer De ser esposa ante las leyes divinas Y yo no quise que por mí lo fueras a perder Cuando los años pasen vas a darte cuenta Que en todo lo que te decía tenía razón Vas a encontrar un día quien de verdad te entienda Y pueda darte lo que nunca podría darte yo Y cuando estés junto al altar vas a pensarme Y vas a preguntar a Dios que habrá sido de mí Pero después que de ser sí vas a olvidarme Y en ese instante yo mi amor te voy a bendecir Subtitulado por Jnkoil